El mismo que caminó sobre el mar, en su gloria y en el todo lugar. En el cielo en su trono dejó, y por amor su vida él entregó. Permitir que tú vengas, oh, para restaurar nuestra vida, Señor. Abro la puerta de mi corazón, para que venga y viva en él. Cristo te amo, eres mi Dios. Cristo te amó, eres mi Señor. Alábale, alábale, su gloria viene en este lugar. Adórale, adórale, que su amor por la eternidad adorará. Alábale, alábale, que su gloria viene en este lugar. Adórale, adórale, que su amor por la eternidad adorará. Adórale, adórale, que su gloria viene en este lugar. Adórale, 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 que su amor por la eternidad adorará. Alábale, alábale, que su gloria viene en este lugar. Adórale, adórale, que su amor por la eternidad adorará. Adórale, adórale, que su gloria viene en este lugar.